Me veis muy bien acompañado en esta rueda de prensa, que creo que ilustra a la perfección la foto, más de lo que yo puedo ilustrar las razones por las que la Mesa Política de Euskal Herria Bildu ha convocado una manifestación nacional el próximo día 18 de noviembre en Bilbao, en la que otra vez más llenaremos las calles de Bilbo, llenaremos la calle Autonomía, para decir en esta ocasión que somos una nación. Este es el eslogan que hemos elegido para este año. Euskal Herria nació Badá y Euskal Herria es una nación. Creemos que existen razones poderosas para la convocatoria y razones poderosas para pedirle a la gente, para hacerle una invitación a la gente a que acuda a esta manifestación. La primera, ¿por qué nació Bad Gara? Bueno, esto es algo lógico en una fuerza política, en un movimiento político que se reclama independentista, que se reclama Berzale y que por lo tanto en términos históricos y de raíces históricas siempre hemos defendido y defenderemos que Euskal Herria es una nación. Ni peor ni mejor que otras, pero una nación. Y nos parece que es adecuado el eslogan y la reivindicación este año y en estas circunstancias históricas y en este momento concreto de la historia, porque desde nuestro punto de vista si se produjera la investidura de un nuevo gobierno en el Estado español y si se produjera o se diera comienzo a una nueva legislatura en el Estado español, nadie tenga ninguna duda de que el debate central o uno de los debates centrales que se va a producir en esta legislatura es el debate sobre el carácter y naturaleza plurinacional del Estado y el reconocimiento nacional de pueblos como el Vasco. Y estamos convencidos de que esto va a ser así por dos razones. La primera, porque consideramos que efectivamente el modelo del Estado de las autonomías hace aguas por todos lados, cada uno aducirá un tipo de razones, las nuestras son políticas y son nacionales, otros podrán aducir razones de tipo financiero, pero es evidente que desde nuestro punto de vista ese es un modelo agotado. Y en segundo lugar, por una razón todavía más incluso de sentido común y práctica, es que si se produce la investidura y se produce la legislatura o se da comienzo a la legislatura, el bloque que va a sostener esa legislatura es un bloque plurinacional. En nuestro caso plurinacional de izquierdas, pero con otros sectores que no le vamos a poner apellido, porque si no dirán que ponemos apellidos gratuitamente, pero el nuestro es un bloque de izquierda plurinacional, pero existen sectores que si entran en la composición de ese bloque, pues no les vamos a poner etiqueta, pero que son plurinacionales en cualquier caso. Y por lo tanto, si existe un bloque plurinacional que sostiene ese gobierno, es evidente que hay un primer objetivo que es parar a las derechas, pero hay un segundo objetivo que tiene que estar necesariamente encima de la mesa y es un objetivo, desde nuestro punto de vista, de lógica y sentido común. Si hay bloque plurinacional, hay agenda plurinacional. Si hay bloque plurinacional, hay agenda plurinacional. Y por estas dos razones, creemos que con la sensatez que haga falta, con la profundidad que haga falta, con la prudencia que haga falta y con la ambición que haga falta, sin crispación, sin sacar excesivo ruido, el debate sobre el modelo territorial va a ser un debate central en la próxima legislatura. Y el pueblo vasco quiere aprovechar ese debate para que sea reconocido en términos nacionales. Primera gran razón para acudir a esta manifestación y para que el pueblo vasco haga su carta de presentación en este debate. Segunda razón, más en términos tampoco coyunturales, sino estructurales. Nosotros somos una nación solidaria con todos los pueblos del mundo. No somos una nación ni imperialista, ni una nación que obvia la existencia de otras naciones. Somos una nación solidaria con el conjunto de naciones y pueblos del planeta. Lo hemos sido a lo largo de toda nuestra trayectoria, pero este año es evidente que por encima de otras consideraciones y por encima de un apoyo generalizado a las luchas de los pueblos del mundo por su emancipación, es evidente que Palestina ocupa un lugar preferente en el modelo de solidaridad que queremos expresar también en esta manifestación. Y por eso queremos decir, hacer una invitación también a la gente a que se exprese en esta manifestación también expresando su solidaridad con el pueblo de Palestina. En ese sentido, quiero apuntar que habrá una delegación tanto del FPLP como del FDLP, organizaciones palestinas que nos acompañarán en esta manifestación de Bilbo, en la que cantaremos también el Chori a Chori para que se nos oiga en Gaza y se nos oiga en Cisjordania, como un canto que en definitiva exprese la solidaridad del pueblo vasco con la lucha del pueblo palestino. Y en tercer lugar, somos un pueblo y una nación con memoria. Todos los años, el 20 de noviembre, recordamos a Santi y a Iosu, dos militantes independentistas de izquierda que fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Y creemos que es también una buena ocasión para llenar las calles de Bilbo para volver a recordarles y para volver a decir que el camino en el que ellos estaban es el camino que todavía seguimos recorriendo y que recorreremos hasta el final. Y por lo tanto, también es un acto en memoria de Santi y de Iosu. Y por último, somos una nación antifascista, profundamente antifascista. El 18 de noviembre los fascistas se van a reunir en Cibeles, el 18 de noviembre los antifascistas nos vamos a reunir en Bilbo, porque creemos que esta ocasión no puede ser dejada de lado para expresar que somos una nación, que tenemos memoria, que somos solidarios y que somos profundamente antifascistas. Por eso, lo nuestro no es una llamada a la movilización, es una invitación a la movilización, a la conciencia y a la solidaridad. Y como no puede ser de otra manera, estamos convencidas y convencidos de que las calles de Bilbo se volverán a llenar y se volverán a llenar, porque este país es un país solidario, es un país con conciencia nacional y es un país que tiene memoria.